Pero ahora vamos a ir con Angélica Vale que va a armar este reto de la pecera que lo vamos a presentar por primera ocasión y los tres equipos que mejor lo hicieron en el sketch corto al iniciar el programa que fueron los equipos de Mara, Facundo y Omar van a competir por cinco puntos Angélica Vale, este reto tiene algo de riesgo, ¿verdad? Porque va la cara abajo del agua, ¿o no es así, Angélica? Así es, así es, está bastante... Ay, me voy a poner nerviosa con esta situación porque no quiero que ninguno salga ahogado Así que yo le voy a llamar a los tres equipos, por favor, que pase el equipo de Mara, el equipo de Facundo y el equipo de Omar Pasen por acá, por favor A ver, les voy a explicar, pasen muchachos, vengan, vengan, vengan los tres equipos, los tres equipos, vengan Les voy a explicar, pongan muchísima atención, van a tener un minuto y medio para la improvisación Los tres integrantes del equipo tienen que participar Pero uno de ustedes va a tener que tener la cara en el agua, aguantando la respiración Está difícil Lo que tienen que hacer cuando ya no puedan más aguantar a esa persona que tiene la cara dentro del agua, la respiración Es levantar la mano para que uno de sus compañeros lo releve Ojo, lo importante es que salgan y entren de la improvisación justificando esa entrada y salida ¿Ok? Creo que la atención es algo que se les ha señalado muchísimo en esto de la improvisación Creo que los coaches de improvisación, velos, Omar, hazme caso Pon atención, niños, si no te van a poner más quitomatazos No, pero bueno, creo que la atención ha sido algo que les han recomendado mucho Que Omar evidentemente no lo sabe, pero bueno Es algo que les recomiendo muchísimo Y en esta ocasión tienen que tener mucho más atención que nunca Porque no pueden fallar, ni con la improvisación, ni con relevar a su compañero porque se nos ahoga La única forma que se acabe la improvisación es que saquen la cara sin que los estén relevando ¿Ok? Esa es una Y tienen que regresar a la improvisación ¿Ok? Bueno, empiezo con el equipo de Mara Así que muchachos Aquí tengo una situación Escojan un sobre, por favor ¿Cuál escojan? Escojan, escójan Escoge, escoge, escoge uno Ese, a ver, ábrelo Ese es el lugar en donde empieza su improvisación ¿Ok? Ok, su improvisación empieza en una granja ¿De acuerdo? Pónganse de acuerdo, tienen cinco segundos para ponerse de acuerdo Aquí el coach me lo va contando Contamos, por favor Cinco, cuatro, tres, dos, uno Adelante la improvisación